La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa le ha solicitado a la Comisión de Regulación de Agua Potable CRAD no facturar más el servicio de aseo a través de la facturación de Encerpa. Sí se ha solicitado a la CRA directamente, nosotros tenemos una imposición por parte de la CRAM ya que este servicio se terceriza a través de Encerpa, esa es la fuente y ellos nos dicen que obviamente la normatividad dice que el servicio de aseo no se puede suspender, tiene que estar atado con un servicio público esencial que se pueda suspender. El convenio de facturación del aseo entre la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa y la empresa de aseo de Arauca Enmar se encuentra vencido, la CRA le exige a Encerpa seguir facturando el servicio de aseo. En el día de hoy no existe convenio de facturación conjunta, no está firmado por ninguna de las partes, se hicieron ya varios llamados a la empresa Enmar dentro de las cuales solamente acudieron a un solo llamado para poder modificarlo y cambiarlo conforme a las leyes y los reglamentos vigentes. Mientras tanto la empresa de Encerpa seguirá facturando el servicio de aseo en la facturación de Encerpa por la imposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable CRAD. ¡Gracias!